Hagamos un outfit inspirado en este de Troye Sivan que me encanta, pero a ver, ojo, vamos a inspirarnos en él, no lo vamos a copiar tal cual. Voy a iniciar con unos shorts de piel que me encantan, son súper cómodos y aparte hormonas súper cool. Para la parte de arriba me voy a poner una camisa blanca, esta es como corta, pero en realidad lo que necesitamos es una camisa de vestir. Y se sabe que me encanta jugar con Legerine, así que ahí le pusieron una camisa como polo encima de la camisa de vestir. Me encanta cómo se ve, la neta es que nunca se me hubiera ocurrido utilizarla así. A mí la neta es que me encanta cómo se ve, pero vamos a aplicar el hack viral de TikTok, que es ponerse como una liga, un resorte, como la parte de la manga para remangar un poquito y hacerla ver como más cool, así como la Troye Sivan. Me encanta cómo se ve, lo hice como de un lado y también del otro lado, la verdad es que al principio no sabía si me gustaba, pero después me encantó, siento que se ve como muy cool. Para los zapatos me puse unos tenis básicos negros y me puse obviamente joyería plateada, agregué unos lentos de sol negros, una bolsita negra y así es como se ve el look. Me parece un look básico, pero siento que sí se ve un poquito como diferente, sin duda la voy a volver a aplicar porque me encantó cómo es que se ve. Díganme en los comentarios qué les parece.